¡Hey! ¡Hey! ¡C'mon! Así es como nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes. Así es como nos lavamos los dientes por las mañanas, lavamos, 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 lavamos por las mañanas. Así es como nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara, así es como nos lavamos la cara por las mañanas. Lavamos, 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 lavamos por las mañanas. Así es como nos peinamos el pelo, peinamos el pelo, peinamos el pelo, así es como nos peinamos el pelo por las mañanas. Peinamos, 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 peinamos por las mañanas. Así es como nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa, así es como nos ponemos la ropa por las mañanas. Ponemos, 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 ponemos para las mañanas. Así comemos el desayuno, el desayuno, el desayuno, así comemos el desayuno por las mañanas. ¡Comemos, comemos, 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 comemos por las mañanas! ¡Hello! ¡Hey! Así jugamos con los juguetes, con los juguetes, con los juguetes. Así jugamos con los juguetes por las mañanas. ¡Gracias!